A nuestras vidas llegan momentos que a veces no sabemos qué hacer Duras espinas que nos guieren donde el enemigo pretende cegarnos para no ver Que aún en el desierto la esperanza puede florecer Y aunque el horizonte a veces se nuble caminaré Y aunque ese gigante venga en contra mía no me detendré No, 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 no Y aunque respale y caiga no importa me levantaré Porque cuando cruce este valle de lágrimas Sé que allí me estarás esperando Señor Jesús No, 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 no El enemigo nos dice al oído que no vale intentar lo que un fracaso será Pero yo siento el amor de Cristo que me abraza y me dice que si puedo y en su nombre lo lograré Y cuando más oscura es la noche Porque ya falta poco para amanecer Y aunque el horizonte a veces se nuble caminaré Y aunque ese gigante venga en contra mía no me detendré No, 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 no Y aunque respale y caiga no importa me levantaré Porque cuando cruce este valle de lágrimas Sé que allí me estarás esperando Señor Jesús Y aunque el horizonte a veces se nuble caminaré Y aunque ese gigante venga en contra mía no me detendré No, 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 no Y aunque respale y caiga no importa me levantaré Porque cuando cruce este valle de lágrimas Sé que allí me estarás esperando Señor Jesús Sé que allí me estarás esperando Señor Jesús Sé que allí me estarás esperando, Señor